La Sociedad Valenciana de Neumología ha celebrado su XXI Congreso, en el que han participado más de 260 profesionales y en el que se ha dedicado una jornada al trabajo de enfermería. Básicamente hemos hablado de la historia de la broncoscopia y de la neumología intervencionista, hemos hablado del papel de la enfermería, el papel de la enfermería en cuanto al manejo de muestras, a la limpieza de broncoscopios y luego todas las técnicas que tenemos para el tratamiento de pacientes que se pueden beneficiar de estas técnicas. La verdad es que está muy bien porque puedes aprender cosas que aunque tú en tu unidad también las realizas muy parecidas, pues aprendes siempre trucos o técnicas de tus compañeros que utilizan. Durante este encuentro, enfermeras del Hospital del Vinalopó y del Hospital La Fe de Valencia mostraron a sus compañeras las técnicas que utilizan habitualmente. He estado hablando de las técnicas pleurales. Tanto de la toracocentesis como puede ser de la toracoscopia, de las pleurodesis, de los sistemas de drenajes pleurales y luego como último de los drenajes tunelizados. Diferentes tipos de procedimientos por vía endoscópica para el tratamiento de enfermedades del aparato respiratorio. Pero si algo destaca en neumología intervencionista es la necesidad de la colaboración entre profesionales. Para nosotros es muy importante que trabajemos en equipo. Yo sin la enfermera la mayoría de técnicas no las puedo realizar, por lo cual para mí es una persona vital dentro del equipo y es la que me ayuda a hacer todos los procedimientos. En algunos casos estas técnicas necesitan también la participación del paciente, por ello será necesaria una preparación adecuada. La primera parte que nosotros realizamos como enfermeras es dar a conocer al paciente cómo va a ser la técnica que se le va a realizar. Y para mí esa parte es una de las fundamentales en enfermería. Tras una jornada intensa y muy productiva, las asistentes aprovecharon la ocasión para establecer contacto entre los diferentes hospitales de la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!